El día de hoy vamos a hablar acerca de la eneuresis nocturna, cuando los niños se hacen pipí, se orinan en la cama en las noches. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero que nada hay que apuntar, hay que llevar una bitácora de cuántas veces se está orinando el niño por noche y qué noches. Hay que llevar una bitácora para presentarla al médico, ¿sale? Esa es una pregunta obligada de los médicos, sería el niño se orina solo durante la noche cuando duerme o también durante el día, para saber si es una eneuresis o es realmente una incontinencia urinaria. Hay medicamentos para tratar la eneuresis, aunque lo mejor y lo inicial es el uso de poner alarmas, ¿sale? Por ejemplo, pueden poner la alarma a las 12 de la noche para levantar al niño y llevarlo al baño a que orine en el baño, ¿verdad? Luego después, ya que logra estar seco, ir recorriendo una hora la alarma, ponerlo a la 1 de la mañana, después a las 2, hasta que el niño logra completamente lograr esto. Algunas ocasiones la causa es estrés en su vida, el niño, papás muy regañones o mucho estrés en su vida, ¿no? Algunas otras ocasiones podría ser una causa orgánica, es decir, que el niño tenga un problema en su vejiga o en su aparato urinario, ¿verdad? Entonces, es cuando los médicos van a realizar estudios, ¿sale? Entonces, esto es lo que debes llevar al médico, una bitácora de qué día se ha orinado, cuántas veces. Muchas veces las mamás cometen el error de decir cuántas veces cambiaron la sábana o no cuántas veces se orinó el niño. Entonces, es que hay que contar eso, ¿verdad? Y eso en cuanto a la neuresis nocturna, hay que descartar esos otros procesos patológicos, no todo es estrés, no todo es neuresis, a veces es una incontinencia, a veces son otras cosas, ¿no? Pero eso es con lo que se comienza y con lo que se trata de controlar. No hay que estresar al niño, al contrario, hay que darle apoyo.